Las Vegas Walk of Stars, el paseo de las estrellas, el 94, José José, Baba Alexander, Edward Gracias, les agradezco siempre lo hago, comparto, y les agradezco siempre lo hago, y comparto, y mi paz, a quien les debo todo lo que soy, esta maravillosa presea que va a permanecer aquí, espero que para siempre, porque hoy más que nunca, quiero que sepan que aparte de mí, dijéramos, con sabido agradecimiento a quien le debo todo lo que soy, también se le entrego, con el permiso de todos ustedes, a mi esposa Sarita, este reconocimiento, porque ella fue lo que originó, que se diera todo absolutamente para que fuera posible la entrega de esto, y a nombre de mi esposa, Sarita Mario, a ti, a Edward, a todos, que han sido tan amables de venir, de apoyarnos, Pablo, de todo corazón, de todo corazón de Castro, ¿ok? Gracias, Joe RuPaul, a nombre de mi esposa Sarita, a todos ustedes, mi querido hermano, Frank Sánchez, 50 mil dólares de teléfono, compadre Chava, a todos, hermano, ven, ven, también, te agradezco, querido Saúl, por estar aquí, a todos ustedes, porque es un grupo de colaboradores, que me dieron la oportunidad de que mi esposa trabajara con ellos, para hacer posible esto, por eso, también, con el permiso de todos ustedes, le dedico este premio a mi esposa Sarita Salazar. Gracias a todos, sinceramente, por estar aquí, y por hacer posible que esto siga.